Quiero ser el que besa tus labios y quedarme por siempre a tu lado Quiero ser tu ilusión, tu alegría Quiero amarte por toda la vida Y quiero decirte esta vez que de ti yo me enamoré Que te amo como nunca había amado Que en mis sueños te has quedado Como nunca imaginé Como nunca yo amé Que te amo Que tu amor me ha enseñado A olvidar todo el pasado Como nunca imaginé Como nunca he llegado a querer Quiero dejarte mi amor en tus manos Quiero hacerte olvidar el pasado Yo quiero ser el amor de tu vida Y sentir que en verdad eres mío Y quiero decirte esta vez Que de ti yo me enamoré Que te amo Que te amo como nunca había amado Que en mis sueños te has quedado Como nunca imaginé 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 Me enamoré Me enamoré Gracias por ver el video.